¿Cómo estás con los looks últimamente? Con Tutti, ¿eh? ¿Cómo te fue a vos en la Feria del Libro? Que estamos con la Feria del Libro full, ¿no? Fabuloso. Mañana voy a estar también firmando a las 6.30, en la 6.22. ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Te Cuento el Vino. Bien. Y está agotado. Los últimos ejemplares son los que pueden encontrar en la Feria del Libro. Es más, estamos pensando en la reimpresión con la vida. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno, eh! Vamos, Marisol, nuestra compañera. No me gusta que cuchiche ni yo no estar ahí, ¿eh, chicas? Estamos en la sección... Quiero saber de qué hablan. Yo quiero saber todo. Ahí está. Mirá, para cerrar este programa, vamos a hablar de algo... Traje algo cool para... ¡Ay, me encanta! ...el cierre del programa, ¿viste? Porque vamos con el bilingüe, vamos... Sí, muy bien. Le traje cepas no tradicionales. Ah, mirá. Vamos a probar algunas cositas... Aunque yo no las sepa. Claro, que seguro no las vas a saber. Muy bien. Vamos a probar algunas cosillas que son diferentes. También para hablar un poquito de historia, tratar los orígenes. Muy bien, Marisol. Recomendar. Sí. Así que vamos a empezar por una uva que tiene más de 400 años, que supo ser la uva más producida en lo que hoy llamamos Argentina, que hoy tiene poquitas hectáreas, tiene un poquito más de 300 hectáreas, pero que sigue siendo una uva que empezamos a ver en vinos de alta gama, que es la uva criolla. Así se llama. Así se llama. Criolla chica. ¿Es más parecida a cuál, por ejemplo? Si uno tiene que... Es muy suavecita, muy livianita, se va a parecer tal vez un poco a un Pinot Noir. Ah, un Pinot Noir. Sí, imagínate. Sí, en este caso... ¿Y dónde se hace? Esta se hace en el oasis sur de la provincia de Mendoza. Y en este caso vamos a probar una 20-22, que la vamos a servir por aquí. ¿Ves que el colorcito es muy suavecito? Estamos hablando de una variedad que, fíjate, se puede ver en la cámara el color que estaba mostrando. Ahí está. Perfecto. Le dejo a Ale. Rico aroma, es suave, pero rico. Muy, muy suave. Existen 322 hectáreas, como te decía. Fue una de las primeras. Esta viene de las Canarias, española. Ah, mirá vos. Sí, exacto. Fue una de las primeras que vino con la migración. Y a partir de allí, durante muchísimos años... No es tan suave el sabor, ¿eh? No es tan suave el sabor. No es tan suave el sabor. Pero durante muchísimos años, casi 400 años, fue el agua que se utilizaba para hacer vino en América. Mirá. Bien. Sobre todo en el sur de América. Y hoy queda muy poquito, pero es un agua que empieza a aparecer, sobre todo para hacer maridajes diferentes, maridajes más delicados, más exóticos, podemos decir. Por ejemplo, esto para mí es una muy buena opción para unos langostinos panados con una salsa golfo. Unos langostinos a la parrilla con palta. Sí. Lo acompañas con esto que te va a complementar con ese sabor tan rico, tan delicado y con estos colores hermosos que tiene el agua criolla. Criolla. Cuando vean criolla en un etiqueta... Que más de 400 años tiene, mirá vos. Es una de las uvas más antiguas, vino de España, de las Islas Canarias. Sigue estando en la Argentina y vamos a encontrar, cuando vamos a comprar, que hay algunas criollas de... Y te diría de alta gama, ¿por qué? Porque queda tan poquito que las que quedan son más bien antiguas. Muy bien. Y se están cuidando mucho en el tema de cómo se hace el proceso productivo. Excelente. Esta a contramano de Jorge Rubio, criolla 2022 del Oasis Sur de la provincia de Mendoza. Y a ver si esta la probaste. ¿El neviolo? Neviolo. Es dulzón, con algunas burbujitas, ¿o no? Y podría ser, podría ser. Me encanta, un amigo mío lo compraba siempre y a mí me encantaba, sí, sí. Bueno, este es de la gente de Duributi, en Carasucia, específicamente de la zona de Rivadavia, en Mendoza. Y fíjense que esta etiqueta es bien particular, toda la línea Carasucia, porque acá los hermanos... Carasucia, 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 te has venido con la cara sin lavar, decía una milonga. Bueno, ese camioncito que se ve en la etiqueta... Moderno, lo mío siempre. Claro, es el camioncito que usaba la familia, la familia Duributi, de Pablo y Héctor Duributi. Sí, hoy son los dueños de esta bodega y un poco en esta línea lo que intentaron hacer fue traer algo que tiene que ver con las costumbres, más las tradiciones, más propias de cuando ellos eran chicos, ahí en esta zona de Rivadavia. Hoy hay muy poquitas hectáreas de neviolo en la Argentina y es una uva, en este caso, de origen italiano. Sí, rico. La anterior era una uva de origen español de las Islas Canarias, esta es una uva de origen italiano y tiene mucho que ver con lo tradicional. Por eso los hermanos Duributi, en este caso, decidieron reivindicar algunas variedades de estas zonas más tradicionales de Mendoza, como por ejemplo Rivadavia, con la idea de traer todo este tema de los recuerdos, ¿no? De hecho, ellos en el Cinco Azuelos, que sea el restaurante, tienen un maridaje por pasos muy interesante porque recorren la historia del vino y de repente, en algún momento, cuando hablan de la época de la inmigración, combinan matambre con ensalada de papa y huevo. ¡Oh, qué bueno! Y alguno de estos vinos. Y bueno, la idea es también hablar un poquito de... Papa y huevo más. Claro, totalmente. Hablar un poquito de esto, de los orígenes. Y por eso el nombre, cara sucia, el recuerdo de cuando eran niños y también ese camioncito que aparece en la etiqueta que tiene que ver con sus recuerdos de cuando eran chicos. Así que el neviolo es lo que estamos probando. Si ven neviolo o encuentran neviolo, sepan que es, en ese caso, una uva de origen italiano. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos a ir a probar un tempranillo. Tempranillo. Tempranillo no quiere decir que uno arranque a tomarlo a las nueve de la mañana. No, señores, no se me ponga de pego a las nueve de la mañana. Claro. Tempranillo de finca, de bodega. Ay, se me... Es media caída hoy, ¿no? No, no, para. Puede ser que... De día de hoy que te quiero decir. Iba a decirte a la tarico y no, no era a la tarico. No, de día de hoy que te quiero decir. Estás con los sujitos media hasta hoy. ¿Qué pasó? Me levanté mucho. ¡Ah! No es que estuviste ya haciendo... No, no, no. La tarico es, ¿eh? La tarico, la tarico. La tarico, el imitador, nuestro amigo. Es la tarico, la bodega. Muy buena. Estoy muy temprano, perdón. Sí, te veo los sujitos ahí. Encima tenés unos ojos que hablan. Entonces, uno se da una media... Bueno, en este caso, origen español, en España se la llama tinta rorí, se la llama tinta cincel. Bueno, tiene varios nombres. Es con lo que se hace el vino, que habitualmente se llama como vino de Rioja, ¿no? Ah, son buenísimos esos, sí. Bueno, la etiqueta no dice que es de tempranillo porque el comprador no le interesa. ¿Cuándo hacemos una sangría, por ejemplo? Hicimos hace poco. No, hacerla así con la fruta acá, le hicimos. En el verano. ¡Ah, yo no estaba! ¡No estaba en el verano! A un clericó. Se pasó de moda el clericó también. No, pero hicimos, hicimos. Pero, mira, la semana que viene es el día del cóctel. Ah, mirá vos. Así que tranquilamente podríamos hacer... A través de Tom Cruise. También. A Tom Cruise. Tom Cruise era, no era Tom Cruise. Podríamos hacer la semana que viene, ¿querés? Fantasí, este es muy rico también, ¿eh? Bueno, tempranillo, bien originaria de España, como decía, la uva que se usa en los vinos de Rioja, en este caso de Mendoza, también hay pocas hectáreas de esta uva en la Argentina, más intensa, no vamos subiendo en intensidad, acá tenés mucha más fuerza en el tempranillo, que es una de las características que tiene esta variedad. ¿Y ahora? Y ahora me voy a mover a una variedad que por ahí no es tan poco común como el merlot, pero yo traje un merlot de Weiner, o Weiner, como se dice, el nombre de esta bodega, que lo tenemos aquí, que también es bendocino, en este caso es un 2019, y es un vino que ha estado en guarda, que ha estado en grandes fudres de 2.000, de 6.000 litros, para que fuera evolucionando. Es un 100% merlot, así que vamos a probarlo. Muy bien, una colección de 230 toneles, dice ahí, mirá vos. Este es más oscurito ya, ¿no? Sí, claro, acá ya vamos subiendo en intensidad. Sí, muy bien. En este caso, no solo estamos hablando de merlot, salute, sino que también estamos hablando de un proceso productivo diferente. Les decía, un vino de 2019, que es criado en grandes toneles. Es picantito. Y sí, acá, vas a tener, mirá, tenés ahumado, tenés un poquito de canela también. Canela, sí. Sí, de tostados. Tiene que ver con las grandes toneles que se utilizan en el proceso productivo, y tenemos algunas imágenes o fotos por allí para mostrar. Mirá, esa es la bodega, la bodega Weiner, que es una bodega que originalmente... Ahí estás vos, mirá. Esa soy yo, sí, de 1890, originalmente. No, 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 la bodega, y la primera cosecha de esta nueva edición de la bodega, cuando se recupera, es de 1977. Muy bien, algo una pisanchi, por favor. Ajá, la está retando. No, no, están hablando, me encanta, me encanta. Bueno, un dato de la merlot es que lleva este nombre, porque en Francia, esta es originaria de Francia, como era muy negra y muy chiquita, bueno, merlot viene de merlé, que merlé significa mirlo, que es un pajarito. Ah, la ley. Claro, el nombre viene del mirlo, que es negro, obviamente, y esta uva es muy oscura. Algunos dicen que también porque los mirlos se comían estas uvas, y así viene el nombre. En este caso, estamos hablando de una uva francesa. Venimos de la criolla, que llegó con los españoles desde las Canarias, el neviolo de origen itaneano, el tempranillo de origen español, y la merlot, que es una de las principales variedades francesas, lo sigue siendo. Muy rico este. La verdad que los vinos de Weiner, una bodega muy tradicional también, que en este caso es un merlot mendocino, pero sabemos que la merlot se da muy bien en nuestra Patagonia, porque es una uva de clima frío. Como el pinot. Exactamente, merlot y pinot son uvas que se dan muy bien en nuestra Patagonia, por lo cual está bueno para considerarla también al momento de elegir algo distinto. También para que cuando uno va a regalar, no regale siempre Malbec, porque es una variedad distinta. Algo singular, está bueno lo que dice. Para que esa persona se acuerde de ustedes, vea que hicieron el esfuerzo de comprar algo distinto, de elegir algo distinto de una región o de una variedad diferente. Y la siguiente variedad que vamos a probar es Petit Verdot. Petit Verdot, en este caso de Finca del Nunca Jamás, a donde se detuvo el tiempo, como dice la contraetiqueta, en este caso de Los Chacalles, y esto que vamos a tomar viene de una partida de la cual se hicieron solo 1500 botellas. Suena a Peter Pan en el Nunca Jamás. Sí, claro, y mirá la etiqueta, mirá, te la voy a mostrar a vos acá, después la vuelvo a mostrar a la cámara. ¡Ah, qué linda! Tiene que ver con la fantasía, con esta idea de que son capítulos, voy a volver a mostrar allá, este dice capítulo 1, y obviamente tiene una colección con diferentes capítulos, tiene que ver, lo voy a leer atrás, dice, este primer capítulo es un homenaje al tiempo y al terroir. Aquí se detuvo el tiempo para nuestra familia. Los protagonistas son la fauna y la flora del lugar, quienes rompieron el reloj del tiempo. Nos recuerdan que el terroir de cada finca y las condiciones de suelo y clima son las que nos dan a nuestros vinos su gran personalidad. Estos de Los Chacalles, como les decía antes, son 1300 metros sobre el nivel del mar. ¡Excelente! Esta bodega, además, ellos tienen hoteles, por lo cual tienen todo un ecosistema armado, que es muy interesante porque... Este tiene como humo, ¿no? A ver, vamos a olerlo. Sí, está mucho más ahumado en este caso, tostados, tabaco, sí. ¡Qué, se nota! Y además un petit verdot que viene, ¿su nombre de dónde viene? ¿De dónde? Petit verdot, porque la valla es pequeñita, ¿sí? Y es una uva, en este caso, que le cuesta madurar. Entonces es verdot de verde. Cuando la veían decían, bueno, es pequeñita y es verde en comparación con las otras uvas. Y de allí viene el nombre petit verdot. Por eso, como tarda más en madurar, es una uva de ciclo más largo, cuando está en climas cálidos y madura correctamente, te encontrás con un vino muy potente como este que estamos probando. No hay más de 630 hectáreas en la Argentina de petit verdot. Por eso, todas estas variedades que estamos probando, en general, son variedades de las que hay pocas hectáreas, por lo cual, si tiene la posibilidad de probar o disfrutar estos vinos o estas variedades, no se la pierdan, porque estarán probando algo diferente. ¿Y este que viene? ¿Mal pájaro? El mal pájaro, el Mad Bird, es de Anceliota. Ah, mirá. ¿Esta la probaste alguna vez? No, jamás. Bueno, alguna que no había probado. Esto sí, original, ¿no? Sí, claro. La Anceliota es una cepa insignia de Corvo Wines, sí, es originaria de Italia. De Romina Corvo, sí. Claro. Ahí va. Es originaria de la Emilia Romana, en Italia, en este caso. Y bueno, también es interesante la historia de la etiqueta, ven que tiene un pajarito, y bueno, la bodega se llama Corvo Wines, y esto es Mad Bird, y dice la historia que de la familia Rodríguez, Eduardo Rodríguez estaba visitando lugares por Mendoza y en una finca vio un pájaro que le llamó mucho la atención, negro, que estaba sobre una finca, y tengo algún video muy simpático para mostrar por ahí, que lo inspiró a comprar esta finca y de allí decidió que el nombre de su bodega iba a tener que ver con el cuervo negro. Sí, ahí está, mirá. Y ahí estamos viendo algunas imágenes y de allí el Mad Bird, o el pájaro enojado, que cuida y custodia las fincas. En este caso tenemos crianza de 10 meses y 12 meses de guarda, por eso lo de reposado, de que es un vino reposado, y en este caso ellos cuentan con 4 fincas y unas 320 hectáreas productivas. A ver, vamos a probarlo entonces. Ahí la estamos viendo, la representación del cuervo negro, que bueno, es un videíto reciente donde cuentan un poco la historia de la bodega, que me parece interesante, porque a veces nos preguntamos de dónde vienen los nombres. Bueno, en este caso el nombre tiene que ver con ese pájaro negro que sobrevolaba el viñedo y que... No es tan fuerte este, ¿no? No, pero bueno, también tiene que ver con que se busca que sea armonioso, que sea elegante. Pensemos que de todo lo que estamos tomando es lo que tiene más cantidad de tiempo en madera y más evolución, y más tiempo de guarda. Sin embargo, no es el más fuerte, porque la idea es que en esa evolución se vuelva amable, se vuelva bebible, se vuelva delicado. ¿Y cuál te gustó más? Este. El Merlot. El Merlot de Weiner. Bueno, te va a servir ese. No, no, ya estoy, ya estoy por hoy. ¿Cómo ya estoy? Voy a hacer toc-toc ahora, ¿sabías, no? Pero un brindis y un cierre. Muy bien, señoras y señores, Sol Someliar es el Instagram de nuestra querida compañera, www.solsomeliar.com.ar Y bueno, gracias, como todos los viernes tenerte acá. ¿Cuándo vas a la feria del libro? De mañana, 18.30. ¿En dónde? Los entero en el stand 6.22, con mis libros. Los últimos que quedan los guardé para que puedan venir. Y bueno, charlemos del mundo del vino también en la feria del libro. Muy bien, y así terminamos este hermosísimo programa que es Desperesate acá con Sol Someliar. Vení, vamos para allá. Vamos con las chicas. Así nos despedimos con todo. Vení, Sol. Sentate, vení acá. Gracias, Gimela Torre. Sentate acá, vení. Gracias, Gimela Torre por venir. Hasta la semana.